Vamos a empezar por la gruesa, acariciada, enrugosa Hijo, ¿eh? ¿Tu deber de hijo? Si Olives Freddy, chiquito ¿Te gusta que sea gruesa y rugosa? Hijo mío ¿Qué? Fíjate quién es Tómatela Luz de mi vida ¿Qué? Fíjate quién ¿Qué chucha dijiste, pequeño cabrón? Voy a ver Olives Freddy ¿Quién era esa nena? Es Alejandra, la pendeja esta loca por mí Uy, Freddy chiquito tienes novia Dale corta la oreja de joder, esa no es mi novia, no quiero saber nada con eso ¿Por qué no la dejas que pase y le invitas una chocolatada cindor? No, no te atrevas a tocar mi cindor, aparte esa pendeja esta loca Cuando seas grande y te estés matando a pajas te vas a querer matar por no darle bola a jaja xddb, ahora si me disculpas tengo que ir a echarme un garco al baño Espera forro no me dejes solo Ay, Dios Freddy chiquito Dogrio, prepárate que tenés que ir al colegio a rendir ¿La escuchaste? Vos también tenés que rendir materias, shu shu shu, fuera andate Te veo en la escuela papas y tú ¿Un, mija de mil? ¿Qué hacen chicos todo bien? ¿Todo bien y vos? Para la recontra mierda Por la pendejita esa, ¿verdad? Si, me sigue para todos lados, dijo que me grabó mientras me luchaba, y mi baño no tiene ventanas, como mierda es eso posible No creo que tanto Si boludo seguro te estaba boludeando Sal de mi hua agria Uff, por fin, comí mucho queso, no entiendo como chica no se tapa con tanta pizza que come, cada variedad de queso le mete a esas pizzas ¿Qué mierda es esto? Parece una micro videocámara de espía O capaz es un roclet No lo entendés, me mostró el video y todo, y me amenazaba con que si no le doy un beso lo va a subir a por un hub Ah mierda, bueno, ¿y por qué no le das el beso? No te perdés nada si lo haces No oro, ni emperdo la beso, por nada en el mundo Pues, no seas exagerado, dale el beso y capaz te deja en paz No oro, eso va a empeorar todo, estoy seguro Bueno chicos, los que deben rendir literatura vayan arriba al salón de tercer año Los que deben rendir matemática vayan al salón de primer año Después nos vemos Suerte, profe yo debo educación artística Un, ¿en serio te llevaste esa materia? Si, es que el profe me tiene bronca, estoy seguro de que... Bueno bueno, no importa, ese profe hoy no pudo venir, vas a rendir con una profe suplente Los que deben artística vayan al salón de sexto año Bueno por lo que veo sos el único que se llevó artística Bueno voy Yo también me llevé esa materia Guaaaaa Oh bueno, al salón de sexto año entonces, la profe en unos minutos llega ¡A tarde! No entiendo como carajo te llevaste esta materia Vos también estás acá no No se vale, yo hice todos los trabajos, ese profe me tiene bronca Decir lo que quieras, a mi me da igual porque estoy con vos ¿Cómo mierda te llevaste la materia? Si vos entregaste todos los trabajos Oiga profe, así que Freddy Chiquito es el único que desaprobó su materia Déjame ver, espera un cacho Es que el papel, se camufla con la pared, y me cuesta leer Si, es el único, y lo tiene bien merecido ese pequeño diablillo Profe me puede desaprobar para que vaya a rendir con él Em, bueno, estás desaprobada Gracias profesor jjjjjxd Ay no sé, creo que el profe también me tiene bronca Na mentira, desaprobé para poder estar con vos ¿Qué? ¿Estás loca? Loca de amor, ¿no te parece un detallito lindo? Lindo las pelotas, en vez de estar tranquila en tu casa decidiste llevarte la materia solo para verme ¿No te alcanza con las 14 horas en las que me acosas? Ay no seas malo, yo no lo llamaría acosar, yo lo llamaría manera de demostrar mi aprecio Estás bien pinche loca ¿Por qué no puedes aceptar mi amor? Amor las pelotas, yo no siento nada por... ¿Por qué me pegas conchuda mal parida? No digas eso porque esas palabras pueden afectar al bebé ¿Pero de qué mierda estás hablando? ¿Cuál bebé? Tengo 10 años y ni siquiera sé si mi cuerpo ya está produciendo semen No, aún no, pero ya vendrán, solo espera unos pocos añitos y verás, tendremos una hermosa familia y tendremos como 50 metros y en las navidades Ya cállate lo circo, yo no voy a tener nada con vos pendeja Solo unos pocos años, o si quieres ahora Pero yo tengo 10 años y vos tienes 13, eso no me gusta Ay Freddy la edad es solo un mero tontito, dan un besito ¡Sóltame hija de una camionada de coadas puta! ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Nada profe, estábamos jugando al tutti frutti Mentira, me está acosando esta conchuda Estaba gritando enojado porque le gané, pero ya se le va a pasar Ah bueno mis amores, saquen la carpeta y pongan la fecha de hoy, 16 de diciembre de 2021, nombre y curso de... ¡A tarde! Profe, ya terminé A ver cielito, pásamelo Felicidades, estás aprobada Gracias profe, pero yo me voy junto a mi hermanito Dale como quieras Un mja de mil A ver Muy bien pequeño, estás aprobado, ya te puedes retirar y feliz de fiesta Gracias profe, igualmente chao Volví a cambio amor Adiós y que la pasen lindo Que pesado es tener que hablarles así a los pendejos para que se sientan cómodos Por mi que se vayan a la puta que los requete contra puta mil, entrepario carajo Puta madre con este colectivo de mierda que no llega Flaco, ¿me podés llevar a mi casa? Dame la plata Si tengo plata, p... Dame la plata Pero primero llévame Pero si no me das la plata no puedo comprar nafta y por lo tanto no podré llevarte Freddy chiquito, ¿dónde te escondiste? Bueno, bueno, toma, pero no me cagues Quítate tranqui... Uh, me cago, ¿pero qué? Pichulino Freddy chiquito, ¿qué haces todo bien? Rápido Pichulino, sácame de acá ¿Qué? ¿Por qué no esperas el colectivo? Dale forro, haceme la segunda, ahora te explico todo Bueno, ya voy Rápido, rejemos de acá Pichulino, ¿te podrías apurar? Te estoy viendo todo el ojete Y mira para abajo boludo No puedo, me da miedo ¿Qué pasó ahí abajo? Te querían robar Mierda Pichulino, lávate el rosquete más seguido Alto olor a concha de burra Cuando fue la última... Cállate mierda, yo siempre me lavo el ojete Y ya contame qué cojones pasó que me llamaste así todo preocupado ¿Te querían robar? No, peor, una pendeja que está loca por mí me está acosando Ja 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 ja, máquina Freddy chiquito activando No, 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 ¿entendés? Está bien loca de la cabeza Me sigue para todos lados Me espía cuando me baño Cuando duermo Cuando todo No me deja vivir Debo dejar de comer tanto queso Puta madre, no hay papel Toma papito Gracias, wacho ¿Por qué no te apagas? Y siempre hace eso todo el día, todos los días Déjala, ya se va a aburrir No lo creo, hace dos meses que no me deja de romper las bolas Al principio no era tan jodida Pero ahora se está volviendo una pesadilla de mierda Uff, Freddy chiquito aflojalo a las empanadas bolivianas Mayday, mayday Estoy joya ¿Estás bien? Sí, no más estoy muy cansado Para, tráiganme una coca ¿Dónde estamos? Estamos afuera de la casa de Tiago Vamos a pedirle un vasito de coca Y nos vamos para acá ¿Dónde te escondiste? ¿Por qué te tildaste? Escuché a la pendeja Concha su madre Rápido Vamos, vamos ¿Qué onda Freddy? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Ya volviste tan rápido? Es La pendeja está cerca ¿Y? ¿Quién será? Voy a ver No Tiago no abras la puerta No Y hasta acá este capítulo de mierda Perdón por dejarlos con la intriga Pero era eso O esperar no sé cuánto para terminar el vídeo completo Así que decidí dividir este vídeo en dos Hola hijito, ¿todo piola? Si padre ¿Conseguiste algo de plata? Hoy me fue muy bien Esta noche encargamos unas pizzas, ¿te parece? Vamos los pibes Permiso, voy al baño Y yo puedo pasar ¿Si gato pasa? Ah, hola chicos, ¿todo bien? A propósito, hay una nena que pregunta por... Eh Tiago, no seas atrevido Si, diga Está Freddy chiquito Este, no Se fue a atender unos negocios en Saldungray Mañana vuelve ¿En dónde? No está, chao Ya se fue Tiago, te dejé unas empanadas de guiso que sobraron de ayer para que comas ¿Ya comiste? Si padre, ya comí Ah bueno, ahora me pego una ducha y me voy a dormir un rato Estoy hecho bosta Dale padre ¿Me echaron de menos? Recién vino la pendeja ¿Qué? Le dije que te fuiste para Saldungray, fue mi idea Chinga tu madre pendeja de mierda, no me puedo ni tirar un pedo tranquilo que ya tenés que venir a olérmelo con chudamal Tranquilízate bastardo de mierda, ya se fue, tranquilo ¿Jugamos a la play? Che Tiago, ¿no tenés un vasito de coca? En serio Facu, esa pendeja me está arruinando la vida ¿Y ya le dijiste que no quieres saber nada con ella? Si, pero parece que no entiende No se que decirte la verdad, yo nunca tuve novia Lógico, tenés recién 11 años Ya se, y, si nos quitamos las remeras, y nos ponemos a bailar ¿Y eso en que ayuda? Nada, pero podemos bailar Concha tu madre me mataron Che Freddy, ¿qué vas a hacer en las fiestas? La voy a pasar en mi casa, ¿y ustedes? Yo y mi familia nos vamos a Paraguay a pasar la navidad junto a mis otros parientes, este 2021 paso volando Si, ni cuenta me di, y ya es diciembre, yo me voy a Quilmes para pasar la navidad en la casa de mi abuela Ojalá me pudiera ir a la mierda para no ver a esa pendeja, creo ni en las fiestas me va a dejar de hinchar las pelotas, tengo que hacer algo Freddy, ¿te ves diferente? ¿Qué te hiciste? Es que me peiné ¿Te peinas o te peinan? Me peinan Los pelos del culo pa' dentro ¡Ja, ja, 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 ja ¡¡¡UMÉ TARDE! Bueno ya es un poco tarde, me voy yendo ¿A qué? ¿TAN RÁPIDO? ¿TAN RÁPIDO? Estamos hace 6 horas Eh, me mataste ¿Fakú quieres que te acompañe a tu casa? No Freddy, hoy me quedo a dormir acá Ah bueno, nos vemos. Freddy chiquito, me tengo que ir a mi clase de Zumba. ¿Tan tarde empieza? Y sí, ¿qué se le va a hacer? Nos vemos. Espera gallina remilculiada, no me dejes solo. No seas trolazo, tu casa está recontra cerca boludo, no creo que te pase nada, encima se me hace tarde. No te vayas gallina cuadrada de mierda la puta que te par... Joder que espeluznante. La 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 caminata mal animada. Pero que me... Concha del pato Lucas que tal vez se me hizo, mi mamá me va a matar a piñas. ¿Hay alguien en casa? Seguro están durmiendo. Pizza. Ah, ahí estás, ya me estaba preocupando, pensé que te habían secuestrado otra vez. ¿Dónde corno te metiste? Carajo hoy me vivieron pegando, la niña esa que te conté, me estaba siguiendo y me escondí en la casa de tiado por unas horas. ¿No te parece que estás exagerando? Es normal que a esa edad los chicos empiecen a demostrar... Basta... Deja al pibe, está cansado. Chica, ¿podemos culiar un rato? No Freddy, me duele la cabeza. Nada más una garchadita, no sabes la leche que tengo por... Basta concha, tu madre no tengo ganas. Puedes pasear el limusín, cortar las flores del jardín, puedes cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver a un amanecer con caviades de paté. Y no tienes un poquito de amor para dar. Cállate mierda, encima todo mal sincronizado. Bueno es lo que hay, no tenemos labios, lo único que podemos hacer es subir y bajar la mandíbula y queda para el ojete, a eso sumale que Santi no sabe animarme. Bueno ya cierra el hocico, y ve a bañarte. ¿Por qué? Porque no me gusta tener sexo cuando tienes olor a chivo. ¿O sea que vamos a follar? Si mi sexy voz nunca falla, te voy a culiar tan fuerte que te voy a dejar la concha irreconocible. Por fin se terminó, por fin se terminó este día, ahora si, a mimir. Ajajaj, te adormiste con el sombrero ponido. Guaaaaa, Adria. No está, pero yo sé que vendrá. Uff, ya está, ahora no se podrá meter por ningún... Un irisferi chiquito. ¡Matorre! Ah, como llegué aquí. Miren esto, porque está todo trabado. ¿Habrá sido un chorro? Para mí que fue el bastardo de mierda de Ramón. Pero no se llevó nada, es como si hubiera entrado y salido porque se le cantó el ojete. ¿Y por qué trabaría todo? No tiene sentido. ¿Qué misterio no? Chicos no saben lo que me acabo de enterar. ¿Qué pasó? ¿Se robaron tus pizzas? Ay no gracias a Dios no, se robaron los boxers de Freddy chiquito, encima eran los que estaban sucios. ¿Qué? Carajo ya sé quién fue, déjenme explicarles. Y por eso quedó todo trabado con tablas. Ah ya me cayó la ficha, ya entiendo. ¿Y qué mierda voy a hacer con la pendeja? No sé, espera a que se aburra. Carajo no puedo, ustedes no entienden nada, la pendeja. Voy a dar una vuelta a la placita, quiero estar solo un momento. Recién son las 7 de la mañana. Déjenlo solo un rato mejor. Yo aún me pregunto una cosa. ¿Qué cosa Wilson? ¿Qué cojones es esa cosa? Ah, es un Rogelio. ¡Atorre! Hola FC. Farcúl, ¿qué haces acá tan temprano? Nada, quise tomar un poco de aire, ¿y vos? También. ¿Cómo está Tiago? Bien, está dormido. ¿Y la pibita esa te sigue jodiendo? Ah, anoche trabé todas las puertas y ventanas de mi casa para que no entre, y no sé cómo mierda se metió igual. Fuá, está jodido. Sí. ¿Qué onda? Llegó el chivo que más mea. Hola. Buen día. ¿Y esa cara de velorio? Nada, ya sabes qué. Así cierto. Ah, ¿sabes de qué me acordé? Mi papá conoce a un grupo de personas que resuelven problemas, problemas que nadie puede resolver. ¿Los simuladores? No, no sé qué hacen, pero parece que funciona, está el modo simple y el modo difícil, el simple te sale 20 mil pesos, y el otro 80 mil. ¿Eh? ¿Pero qué pija le van a hacer? No sé, algo de lavado de cerebro o algo así, me lo contó mi papá una vez que estaba falopeado, no lo entendí bien. Lavado de cerebro, eh. Eso nos puede servir, y 20 mil pesos no es tanto, pero ¿qué es el lavado de cerebro? No sé, pero suena algo limpio e higiénico, ¿se dieron cuenta de que cuando me apuntan a mi o el cielo se ve más de noche? Suena algo rico suave, seguro que le limpian el cerebelo con agua y jabón para que se le olvide quién eres, y pero ¿de dónde vas a sacar esa plata? Hum, creo que tengo algo que vale mucha plata, pero primero vamos a mi casa a desayunar un cintor con unas galletitas de animalitos. ¡DOS HORAS DEPOES! Mi cartucho de que croc. ¿Qué tiene de especial? ¿No sabías? Que creo que es un juego perdido del SEGA que todos creen que no existe, pero yo soy el único en el planeta que tiene la única copia existente. Uy, ¿entonces lo podés vender por muchísima plata, no? Puede ser, pero si la vendo a más de 100 mil pesos va a tardar mucho para que alguien la compre, y yo necesito el dinero ya, así que lo tendré que vender por esos 20 mil miserables pesos desgraciadamente. ¿Vende las 22 milas si me pagas mi comisión por pasarte el dato, y no te duele tener que vender algo tan valioso de tu infancia? No, tengo la ROM del juego en mi PC, así que puedo jugarlo cuando quiera. Ah, ¿qué es una ROM? Bueno después te digo, ahora sí, ya está a la venta, mientras juguemos al tutti-futti. Mira ahí que salió algo. Joder no pasaron ni 8 segundos y ya lo vendimos. El culo te abrocho. Ahora hay que buscar la plata y eso. ¡A la noche! Bien ya tengo la plata y los tipos esos están en camino, lástima que Facu y Tiago se fueron, ahora solo queda... Está al lado mío ¿verdad? Oliris Freddy chiquito. Lo suponía. ¿Vos te robaste mis boxers sucios? Sí. Robé casi todos, es más, ahora tengo puesto uno, el que es blanco y tiene corazones. Ese es el de mi pata. Bueno no importa, todo lo que te rodea es perfecto. Ah, guacala mugrienta, sos un asco. ¿Podés vomitar en esta bolsita? Watch, no, falsa alarma, casi pero no, y bueno, demasiado te tardaste en aparecer. Es que el chip de rastreo que te puse no tenía señal, pero ahora sí tiene. ¿El chip? ¿El chip de qué? El chip canario, ajaj, me entera el chip de rastreo. Puta madre, estás enfermo. Efermo de amor por ti, dame un besito. Soltame mierda. Deja de hablar así. Carajo, me duele, basta, basta, a ella. Deja de hacerte el que no me amas. Es que no te amo conchuga. Carajo, quédate quieta mocosa abortada. Deja de faltarme el respeto, yo no te falte el respeto en ningún momento. Si falta de respeto no, pero si falta de privacidad loca de mierda, me espiabas cuando me bañaba, ¿qué carajo te pasa? Es que el amor que siento por ti es algo inconmensurable. Concha de mi madre con esta mierda. Concha de tu madre. Ah, ya entendí que eres culiar, ¿verdad? No seas pajera la reputa madre. ¿Quieres culiar? No. Ya que quieres, anda follame. Que no. Pero la puta madre. Calma, te puta. La vida. Hey, esperen, ¿a dónde son? Uy, se fueron. Bueno, algo de lavado del cerebro no suena malo para mí. Tampoco es que la vayan a matar. Mamá mamá Jajajajajajaj sois un hijo de puta Che Freddy que paso con la piba esa que estaba loca por vos Si es verdad no la veo hace rato Ah si se acuerdan de los tipos esos que contratamos para que le laven el cerebro Bueno aparecieron y se la llevaron capaz el lugar para lavarle el cerebro queda lejos Ah si puede ser Y que vas a hacer ahora que estas soltero No se vivir supongo y ahora puedo estar tranquilo en navidad y año nuevo Así que todo está saliendo muy bien por fin Freddy chiquito Hora de comer Trae a tus amigos si tienen hambre ¿Quieren comer pizza? Si de una A mi la barriga me hace unos ruidos que me hace mal El que sigue A ver, Freddy que Alejandro Fasmear nos contrató para deshacernos de Alejandro a Mercedes ¿Cuánto pagó? 20 mil pesos El precio de lavado de mapa Bueno ya sabes lo que toca Es esta Si ¿Estás seguro de que por acá no pasa nadie? Pero te digo que si boludo Hace mi caso y tira al agua de una puñetera vez Está bien, adiós popo jajajajaja ¿Dónde estoy? A la derecha tu madre Freddy chiquito de amor Bueno ya está Ese era el último, hora de irse a casa Ay boludo me pegué el cagazo de mi vida Casi se me salen las tripas por el ojete Ay me duele la panza ¿No tenéis un efervescente? Ya falta muy poquito para navidad ¿Dónde la vas a pasar? En la casa de mi abuela Y vos No sé, creo que me voy de bien Y así, todos pasaron unas hermosas fiestas Bueno casi todos Mira Cindy, este es el super regalo Que te prometí Estuve seis meses pensando En algo que te gustaría Ajá, el del año pasado era más grande No te preocupes Cindy Estoy seguro de que te sorprenderá Ah, a propósito Un tal Wilson Te trajo este regalito de mierda ¿Wilson? Sí, pero esa huevada No se compara con mi super Cindy no te vayas Mira mi regalo Excepto Candy por ser un pollerudo de mierda What the fuck ¿Qué estoy haciendo aquí tan tarde yo solo? ¿Qué es eso? Es que su papá no es cierto Soy yo ¿Pero qué remil pija haces acá? ¿No se supone que te fuiste a hacer algo del cerebro? Son las tres de la mañana La hora del diablo ¿Quieres que nos ablacemos para estar a salvo? Ah, ¿sabes que me hiciste a cortar? Te hice un video muy chulo ¿Qué hiciste? Mira Caramelo de chocolate Empápame así Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endúlzame Y es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito fiu fiu ¿Qué te pareció mi video? ¿No te gustó? Sí, me encantó Ahora yo te voy a dar un regalito Levanta los brazos y cierra los ojos Sí, yupe que será Así No abras los ojos No hagas trampa Así está bien Así, muy bien Maldita perra Digo Alejandra Quédate quietita A la una A las dos y a las tres ¿Yuvo le puedo salir en el video? No lo puedes Uh, tranca no pasa nada A la una A las dos y a las tres Sí Sí